vivo analizando y yo he visto que entre él y Paco, Paco es el que se pega. Pero claro que sí, porque el traductor puede ser cualquiera. Es como Jaraka, tú conoces a Jaraka Kiko, pero nadie sabe quién es el segundo abogado de Jaraka Kiko. La gente conoce a Paco, pero es Chanel, el traductor de ña. Hey, 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 what's up, this is your boy Mike once again, aquí en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Yo pensé que esta guerra entre Manolai y Chanel había terminado con mi comentario de ayer después que yo vi lo que sucedió en Zumbando con Manolo Ozuna DG. Le dejé el link en el último video para que vieran el último video de Zumbando con Chanel y Manolai. Pues el gordo, yo le dije que Manolai es desgraciado y el tigre está seguido con la vaina. Y miren, yo les soy sincero, yo quería ir, ahora que he tenido un tiempecito libre, a ver un personaje que está haciendo Chanel de Hipólito Mejía, porque vi los previews y vi que lo hace bien. Quiero ver qué va a decir el personaje siendo entrevistado por Mamola en Adonis TV Show. Puede ser que yo haga unas redes hablan después que vea también ese programa. Pero veo que ahora Manolai se ha acercado a este comediante, revelación del año, recuerdo yo, que fue cuando lo conocí por primera vez. el nombre Luciano, si no me equivoco, déjame buscar el nombre de aquí y veo que Manolai lo aborda en telemicro. Oye, como dice Duani, oye, yo te digo a ti estos tigres tan pasados, Daniel Luciano, Daniel Luciano está ahora mismo bateando sobre los 400 en telemicro como comediante, uno de los principales que hay ahí. Tengo que, tengo que ver, porque vi que en la entrevista que le hizo Manolai, él dijo que el que lo quiere ver a él tiene que pagar por uno de sus shows. Yo no veo televisión, lamentablemente, no porque la menosprecie, sino porque no tengo cable TV en la casa, porque eso está obsoleto para mí. Pero veo, empieza Manolai, me llega mi notificación, cuando veo el título, yo digo, aquí viene el gordo. Digo, yo soy mejor que tú. Y le pregunta, le pregunta a Luciano, ¿qué es lo que le pasa? Y dice, Luciano, ¿qué se tiene que ver la televisión? El guindal de mí. Y en las redes sociales, y en el internet, reguindarse de ti. O sea, mencionarme a mí en la televisión, Luciano, y mencionarte a ti, Manolai, en lo que tiene que ver con YouTube. ¿Quién ha escuchado? Dejará que a Kiko. Y dice, sí. Ahora, ¿quién sabe? ¿Quién es? El segunda voz. Dejará que a Kiko. Ay, mi madre. Y que los bobos son míos. Ay. Entonces, ¿qué sucede? Lo aquero sean diciendo que el que se pegó del dúo fue Paco. Paco es el que hace el papel del presidente ñato. O el candidato ñato. y que Paco, yo anoche me puse a ver porque él dijo, Paco, si ha sabido sacarle beneficio al YouTube. Y yo hago así, veo uno de los sketch que tiene Paco y Chanel y veo que Paco tiene más de un millón de views en uno de sus personajes del presidente o candidato ñato. yo no sé si usted lo ha visto pero eso, mira, eso, eso es fuera de serie uno ver ese personaje del ñato con Chanel como traductor y dicen ellos que el que se ha pegado ha sido Paco como el ñato pero que traductor puede ser cualquiera. Ay, mi madre. Yo te digo a ti. Yo, yo solo espero que Chanel aguante la presión. como dice como dice María Chibuda para que aguanten la presión porque la presión no es de quien la dé sino de quien oye, mira, si Chanel logra, yo lo dije en un comentario, entender los códigos de YouTube se va a pegar porque empezó por la línea por la cual yo creo que él puede tener éxito. Recuerden que esto es negocio. Chanel es un comediante. Yo ahora después que termine de hacer mi comentario aquí para lo mejor TV podcast voy a ir a Donny's TV Show y voy a ver ese personaje de Hipólito Mejía porque yo nada más me imagino Chanel haciendo el papel de Hipólito Mejía con Mamola entrevistándolo. Eso va a ser una sola cura, señores. Esto es entretenimiento y yo le digo a ustedes vamos nosotros a darle la oportunidad porque Chanel y el grupo de comediantes de Telemicro lo he estado viendo como salpiqueando por aquí, por allá, en el mañanero después que lo sacaron del mañanero lo he visto en Capicúa Radio Show pero como que andaban como buscando un nicho en estas plataformas de YouTube y también de Talk Radio por la mañana que por lo general son de comentario y humor. No sé si han ido a esto en nuestra radio pero creo que sí y si y si fueron a esto en nuestra radio los comediantes como le dicen yo creo que son cinco de Telemicro lo voy a buscar para verlo yo soy de lo que creo que Chanel tiene talento pero los códigos de YouTube son otros si él hace así y lo entiende y conecta va a explotar y esa es una buena plataforma por la cual empezar porque le voy a ser sincero Manolai estaba en el análisis jocoso con Manolo Zuna anteriormente pero ¿quién conoce a Manolai del análisis jocoso? somos pocos yo vine a ver a Manolai en Adonis TV Show y cuando vi la química de él con Mamola ahí yo empecé a ver el análisis jocoso porque Manolo Zuna ya oye en el mañanero con un personaje diferente finanza con humor con otro personaje o sea un personaje frontal yo sé porque me entrevistó a mí y si yo no me me agarra y me 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 mastica y me escupe para afuera suerte que yo pude salirme debajo de de esa patana Manolo Manolo sabe meter presión Manolo sabe entonces ahí yo empecé también a ver el análisis jocoso cuando se fue la dupla o sea que se separaron por el problema de que cancelaron a Manolay de Adonis TV Show yo dejé de ver el análisis jocoso no había esa química ni con Mamola con quien estaba ni con Manolay con quien estaba no estaba la química volvieron ahora yo no me pierdo un análisis jocoso de Manolo Zuna de el Adonis TV Show han andado buscando un reemplazo que pueda hacer algo como que le falta como como un sazoncito ustedes ven cuando usted cocina algo que uno dice le falta un chin de pimienta o un poquito de adobo o como que como que le falta y si este muchacho logra entender y hace así y hace unos ajustes mire nos vamos a llevar una sorpresa y Adonis TV Show puede hacer que tenga un repunte pero Manolay 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 le voy a dejar le voy a dejar el link en la descripción para que usted vaya y vea porque yo estoy haciendo este comentario de la entrevista que le hizo a Luciano en los pasillos de telemicro esa es otra que Manolay tiene tiene la gente ahí mismo en el canal tiene acceso a mucha información también y él puede ya usted sabe hacer de la de él pero nada le auguramos éxito yo sé que Manolay con todo y estarle tirando lo está ayudando yo solo espero que Chanel aguante la presión para que eche para adelante porque gente como él que nos den humor que nos brinden humor son necesarios para nosotros que nos divertimos con esto de lo mejor TV podcast y los demás programas que estamos suscritos no solamente yo sino los suscriptores de lo mejor TV me despido diciéndole que si llegó hasta el final y no se ha suscrito suscríbase comente denle like compartan para que YouTube tome mis videos y los recomiende a aquellas personas que no me conocen despidiéndome como de costumbre diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo en paz que no lo has a la tienda para que no lo has y a la tienda de la tienda Gracias.